Hoy estamos transmitiendo desde el Parque de la Unión, en donde vamos a volver a transmitir el ambiente y cómo se está viviendo esta cuarentena que ya ha transcurrido dos meses, desde que se inició y desde que el COVID-19 ha entrado a nuestro país y ha afectado a todos los guatemaltecas y como se diría, a nivel mundial. Amigos, andamos aquí en el Parque de la Unión, caminando aquí en las principales calles de Tatalicapán. Vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo se vive el ambiente, de cómo las personas también salen y sobre todo a ver cosas para la canasta básica, para poder abastecer a la casa y poder subsistir. Amigos, también que ya los vendedores, tanto como de frutas, de pascarillas, de consumos. Aquí en las principales calles de Tatalicapán, entonces vemos ahí donde hay varias personas que se aglomeran acá para poder hacer sus respectivas compras. Amigos, es el ambiente que se vive hoy acá en Tatalicapán, las calles principales. Estar llevándole aquí el ambiente de cómo se vive este ambiente acá en Tatalicapán. La verdad, sí vemos bastante aglomeración de gente y como bien ya vimos que sí, los vendedores ambulantes sí han estado disminuyendo luego del respectivo reglamento que la municipalidad ha realizado. También hay varios negocios abiertos y que están en la función de poder servir a las personas. También vemos también ya que hay varias personas saliendo a sus hogares por necesidad. Sobre todo para poder llevar el sustento de día a día con este ambiente de Tatalicapán. Vamos a seguir avanzando, amigos. Como se ha visto en las calles acá, vamos también que sí, la calle a un costado del mercado también ha estado liberada ya de vendedores ambulantes. Vemos que sí ha reducido el vendedor y esto también ayuda a que la gente se evite aglomerar y evite estarse amontonando para evitar esa enfermedad que es el COVID-19, el coronavirus como bien lo conocen bastante. Como vemos también, esto de la reducción de vendedores ambulantes también ha ayudado a que las personas puedan evitar y aglomerarse. Recuerden que no es nada malo lo que las autoridades han hecho, sino que más bien es algo bueno porque entre más aislados estemos, entre cada quien esté en su casa, más pronto vamos a salir de esta y lograr superar el COVID-19. Amigos, caminando acá en la décima avenida de la zona aguacaliente, la zona 3. Vamos a seguir avanzando y vamos a mostrarles cómo está el ambiente acá ya saliendo de la zona 3, ya para ingresar a la zona 4 de Totonicapán. Vemos que sí está algo tranquilo y como vemos está muy liberada a las calles acá de Totonicapán, aunque sí siempre con paso vehicular muy, muy, muy de bastante movimiento. Recordemos, si este sale también no olvide llevar su marcaría, hay que aplicarse el gel antibacterial, y sobre todo cuidarse y seguir los lineamientos para prevenir la enfermedad del COVID-19. Vamos a seguir avanzando y aquí ya arribando a la zona 4 de Totonicapán, la zona Tenerías. Amigos, gracias a todos los que nos vengan, vamos a seguir avanzando. Mucho viento, acá a un costado del edificio de Cosami. Gracias, amigos. A ver cómo seguimos continuando. Acá, José Tai, un saludo para Totonicapán, raro y viento desde Florida, Estados Unidos. Gracias, José Tai. Tenemos que ver si hermanos también que se encuentran radicados en la Unión Americana están careciendo también de empleo, están careciendo de oportunidades, pero más sin embargo, es mejor estarse en casa y estar con salud que salir y no estar bien. Amigos, resguárdense, cuídense bastante, porque es muy importante que todos estemos de aquí. Nos encontramos en la zona 4 de Totonicapán. Recordamos a todos los Totonicapéns que tienen que cuidarse, que tienen que estar resguardados y sobre todo, seguir haciendo caso a las acataciones que las autoridades se han dejado y sobre todo, no se desespere. Aunque pasa todo eso, vamos a estar bien y sobre todo, vamos a salir juntos de esto. Mis amigos, espero que hayan disfrutado de esta transmisión. A Mario Tzul, también que nos manda un saludo, saludos desde California. Que Dios les bendiga. María Gracia, hola, saludos amigo, aquí viendo desde Nueva York. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Que te bendiga mi Totonicapán. Vamos a seguir avanzando y invitamos también a que puedan compartir esta transmisión en sus redes sociales. Vamos a seguir cómo sigue el ambiente acá en el casco urbano de Totonicapán, aquí caminando la zona 4 para poder ser específicos y disfrutar de este panorama que hoy se vive en Totonicapán ya con reducción de las personas y con bastante fluidez hoy en el tráfico. Vamos a ver a Alison Maldonado, ánimos a Totonicapán. Por favor, también evitemos las juntas muy muy juntas, dirían. Hay que estar a distanciados. Como bien lo decían, hoy la mejor forma de estar unidos es estar distantes. Entonces, amigos, así vamos a estar a salir de esto y vamos a a volver a bailar a volver a ir a esas fiestas, a volver a convivir con los seres más queridos, a volver a disfrutar de todo lo que acontece en nuestro mundo normal que hoy ha sufrido este cambio tan radical que no nos esperábamos. pero más sin embargo con la ayuda de Dios y con la ayuda de nosotros también esto va a pasar y esto va a llegar a una manera. Gracias, amigos. Que nos ven vamos a seguir salmando saluditos. Saludos a Alison Maldonado que dice ánimo Totonicapán. Vamos caminando acá en las principales calles de Totonicapán para poder llevarles este panorama que hoy se vive en Totonicapán. Caminando ya frente a la calle que es más conocida como Correos. Si le dicen mucho es cuando alguien quiere salir y ¿dónde te encuentro? En Correos en la sexta calle. Nadie dice en la sexta calle sino que dicen en Correos. En Correos me pueden encontrar. Lastimosamente hoy ya no está pero ya es una referencia que hoy los Totonicapán utilizamos para los puntos de encuentro. Amigos seguimos avanzando acá en las principales calles de Totonicapán esperamos que puedan disfrutar de esta transmisión. seguir avanzando y a recorrer las calles de Totonicapán gracias a Rosy Rosal una transmisión bendiciones gracias por vernos y por seguir hay bastante calor y ya caminar allá están ganas de tomarse una agüita bien fría y usted comente qué es lo que hace en casa ahora qué es lo que anda realizando o en dónde se encuentra ahora si ha salido estamos pasando a un costado de la militar de Totonicapán amigos seguimos avanzando aquí con el calorcito pero más sin embargo trabajando para poder informar al pueblo de Totonicapán muchísimo calor hoy es un clima bien rico qué tal se la pasaron también en las madrecitas el día 10 de mayo tal cómo se la pasaron cómo convivieron para poder compartir y puedan estar con nuestra Mariana Chamorro también que se acaba de incluir a la transmisión un saludo amiga Mariana de Minia Barrotería Mari allá en la estación un saludo amiga que la bendiga que seguir avanzando en las calles de Totonicapán al tablarito así es como bien ya les decía tiempos difíciles quizá muchos han perdido sus trabajos quizá muchos han estado perdiendo de empleo pero más sin embargo esperamos que las transmisiones de Dios sigan con ustedes para no poder nos vemos nos vamos caminando aquí por el comedor las cumbres de estas calles a seguir avanzando amigos muy 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 desoladas las calles de Totonicapán sin embargo algunos algunos negocios abiertos Mariana Chamorro saludos Frank gracias Elena a Soler Pop también que nos anda viendo desde Chiyash el amigo Daniel García que lo bendiga Selvin de León también un saludo Selvin de León que lo bendiga y éxitos en sus labores y en todo lo que realice como bien ya lo venía mencionando venimos en las calles y viendo el ambiente que hoy Totonicapán vive gracias a Dios hoy se ha logrado la reducción de personas que han salido de esos hogares y se ha logrado eso la distancia para poder estar bien y sobre todo evitar la prevención del COVID-19 Florencio Antonio Chiruc Rosales gracias también por vernos gracias amigos a todos los que nos ven a todos los que son parte de esta transmisión es algo lamentable esto que está pasando porque muchas personas han tenido que cerrar negocios muchas personas han tenido que estar tristes por todo esto lamentablemente también varios sueños frustrados de muchas personas que este año se animaron a emprender un negocio pero lastimosamente por esta pandemia que hoy estamos pasando tuvieron que cerrar pero no me queda más decirles que animo y que esto va a pasar y que si perdieron una batalla pues la guerra no está perdida ánimos en todo lo que vayan a realizar no se desespérense que Dios siempre pone pruebas pero más sin embargo uno con la fuerza y la valentía lo va a lograr superar y sobre todo vamos a salir de esta de esta vamos a salir no nos desanimemos solo hay que darle tiempo al tiempo no nos desanimamos 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 no nos desanimamos